Nos encontramos acá en el parque Chetulul, acá visitando este hermoso parque, un parque de los mejores de Centroamérica, imágenes de mi tierra llevándoles estos bonitos momentos, unas imágenes inolvidables acá del parque Chetulul. Les decíamos que es uno de los mejores parques de Centroamérica y se encuentra en el departamento de Retaluleo, para todos aquellos que no conocen, los invitamos a que vengan a conocer estos bellos lugares que tiene nuestra querida Guatemala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.